wey qué tal mi gente de youtube bienvenidos como siempre a un vídeo más a una entrega más de su casa a su canal el mejor canal informativo la cocina web dan riman como tiene que ser desde el lado el único boning tío que te informa miente quédense hasta el final porque les traigo las más actualizadas informaciones en torno al lamentable caso de nuestro querido rochi rd antes de mi gente les voy a recomendar luego de darle las gracias por su sintonía y darle la bienvenida a los nuevos recomendarles por ahí debajo que busquen el botoncito rojo y se suscriban comenten compartan del like pero que no se les olvide activar la campanita mientras se está complicando el caso de rochi cada minuto cada hora cada día se está poniendo más feo se le está poniendo de color hormiga pues resulta que hoy aproximadamente hace una semana que de manera voluntaria rochi en conjunto con el ministerio público se entregó a las autoridades para lo que supuestamente tenía que ser bueno su declaración o su versión en torno a los hechos que se le están imputando en el caso en aquel caso de agresión sexual o mucha gente le llama que violación que lo que sea bueno la cuestión aquella con la menor de 16 años pues resulta que el pasado domingo se le tenía que conocer la medida de coerción a rochi rd qué pasa que debido a la complejidad del caso que no es tan fácil desde un principio no era tan fácil como muchos pensábamos que iba a ser algo rutinario los abogados de parte de rochi de la parte de la defensa pidieron al ministerio público más tiempo para ellos elaborar un plan y llevar una defensa elaborar un plan para defender a rochi debido a que se cuenta de que con lo que se estaban enfrentando más o menos y pidieron tiempo pues resulta que yo entiendo yo aquí ignorantemente hablando que esa ha sido la parte una equivocación de parte de la defensa de rochi pues resulta que durante ese tiempo que ha pasado desde el domingo hasta hoy jueves que estoy grabando este vídeo jueves 28 de abril año 2022 han salido nuevas nuevas nuevos elementos si se podrían llamar nuevas pruebas y el expediente de parte de la fiscalía para rochi en contra de rochi está aumentando y empeorando si se podría decir pues resulta que según establece la fiscalía salió una nueva información que se divulgó bueno todos los medios nacionales se hicieron eco pero yo me voy a basar en la publicación que hizo el comunicador de farándula de república dominicana jose peguero en donde cuando tú escuches lo que se le está adjudicando o lo que se le anexó al expediente de rochi vas a decir control pero rochi rochi da feo para la foto con todo el respeto pero es lo que yo estoy viendo que cada día dentro de esa semana que pidió la defensa de rochi cada día están saliendo más elementos más pruebas más bueno más supuestamente cosas en contra de rochi que yo entiendo que a la larga un expediente tan largo y tan complicado le va a perjudicar dice así lo siguiente voy a leer textualmente el documento que publicó jose peguero pero que es un documento que de dominio público ya que es algo o el documento que tiene la fiscalía dice así en las distintas líneas que siguen su investigación sobre el caso que involucra a derli ramírez oviedo alias rochi rd el ministerio público informa que trabaja para determinar si el intérprete de dembow tenía a su servicio una red de prostitución infantil ya no estamos hablando del caso de una violación o una vinculación con una menor de edad aquí se está hablando que se está trabajando para determinar si rochi tenía una red oigan esto una banda que se dedicaba a la prostitución infantil continúa diciendo aquí la información déjenme acomodar esta imagen y dice así en ese sentido la unidad de atención a la violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales de la fiscalía de santo domingo este desarrolla líneas de investigación que contemplan la posible comisión de delitos de trata violencia de género de género perdón y proxenetismo sigue ampliándose el expediente recuerden que tanto la demente pareja de rochi como la truchita 1212 que hasta este momento no han dado la cara pero figuran en el expediente principal la están acusando a ellas directamente de lo que es proxenetismo o sea de maipiola de que a cambio de dinero le buscan mujeres a rochi supuestamente según lo que dice el expediente que es de dominio público todos ustedes lo pueden buscar acceder y ver que no inventándome nada que estoy la otra parte del documento dice que el ministerio público llamó a todas las partes envueltas en el proceso a velar por garantizar los derechos de los menores involucrados también la fiscalía recordó a los abogados y algunos medios difusores y creadores de contenido a nivel de plataformas sociales nosotros los youtubers y eso que hay que tener limitaciones con respecto a las publicaciones de datos y de imágenes ya que se trata ya que las víctimas en su mayoría o en todas en un 100% se tratan de menores de edad se está poniendo feo este caso mi gente se está complicando ya no simplemente es una acusación que hizo una madre supuestamente porque agredieron a su niña de 16 años que le invitaron a una a una villa supuestamente se dijo una información que fue entre mil pesos luego dije que le dieron 10 mil pesos para que sostuvieras relaciones supuestamente con rogi ya no se está hablando de eso se está hablando de una red de proxenetismo y de prostitución infantil de trata de violencia bueno está fea la cosa miriam germán brito todo lo que tiene que ver con la fiscalía jenny berenice se han puesto para rogi lamentablemente digo lamentablemente porque daría pena que una persona un joven talentoso dominicano debido a una mala conducta si se llegase a comprobar que si en efectivo es culpable de todo lo que se le acusa daría pena que se perdiera todo ese talento en la cárcel vuelvo y repito yo dije en un video de rogi no cambiar si se le da una oportunidad o logra salir victorioso de este caso para que rogi siga con el mismo estilo de vida fuera de la cárcel rogi lo que tiene es o sea es mejor que rogi te preso si es para seguir con la conducta lo he dicho ya varias veces que no es que le deseo la cárcel pero rogi va va por mal camino su entorno nunca lo ayudó su entorno siempre le aplaudió las cosas malas siempre le dijo que si nunca se le negaron y producto de el constante si 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 patrón si patrón lo que te diga es que rogi está atravesando por todo esto él tiene que asumir su responsabilidad y que se haga justicia por ahí debajo en la caja de la de los comentarios denme su opinión en torno a esto como es el caso de rogi cualquier aporte ahí mismo debajo luego de suscribirte y activar la campanita ya desayunos desde aquí el bonitillo se despide deseándole suerte a rogi y nada que se haga justicia que pague el que tenga que pagar y pensar las cosas antes de hacerlas y nada mi gente el bonitillo se despide directamente desde el único canal que te cocina las informaciones yo te salvo en la cocina web y yo me quito i i Atlas out in labia i i al out in